Bienvenidos a Noticias, soy Globovisión Salud, 30 minutos dedicado para el estar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Vamos a comenzar de inmediato con el recorrido informativo hablando sobre COVID-19. Justamente vemos un reporte emitido por China porque han realizado un nuevo cerco epidemiológico en una localidad que rodea Pekín. Vamos a conocer los detalles a continuación. Cerca de 4 millones de habitantes de la provincia que rodea la capital de Pekín fueron confinados este martes en un intento para frenar cualquier avance del COVID-19. Los residentes de las ciudades de Chengde y Xinle en la provincia de Hebei deben permanecer en sus hogares hasta el final de semana para hacer frente a un brote. Además, más de 13 millones de habitantes del municipio de Tianjin, que está al norte y tiene frontera con Pekín, deberán someterse a una prueba PCR después de haberse detectado más de 80 casos en dos días. China es la única de las principales economías del mundo que sigue manteniendo una estrategia de contención del COVID-19 con estrictos confinamientos y cuarentenas. Las autoridades decretan confinamientos localizados, imponen en algunos lugares pruebas PCR cada 72 o 48 horas y cuarentenas a viajeros que se desplacen de provincia. De China nos vamos a Europa en esta oportunidad para hablarles sobre la viruela del mono, también conocida como la viruela símica. Justamente la Organización Mundial de la Salud ha indicado de que se está controlando los brotes de esta viruela en estos países. Vamos a seguir revisando estos contenidos junto a ustedes. La OMS consideró este martes alentadores los indicios de una desaceleración del brote de viruela del mono en Europa. Asimismo, instó a fortalecer los esfuerzos. El director regional para Europa de la OMS, Hans Kluge, en una conferencia de prensa dijo que se ha evidenciado en países como Francia, Alemania, Portugal, España y Reino Unido, una desaceleración que indica que la epidemia podría estrecharse. Kluge celebró señalando que para progresar hacia una eliminación en la región, se deben intensificar los esfuerzos de forma urgente. Recordemos que en los 53 países de la región, que incluye a Rusia y a los países de Asia Central, se han registrado más de 22.000 casos en 43 países, lo que representa un tercio de las infecciones mundiales. La semana pasada, la OMS informó de una reducción de nuevos casos en todo el mundo después de cuatro semanas consecutivas en alza. Y ante la aparición del COVID-19 en el mundo y decretarse en pandemia desde hace dos años y un poco más, vamos a revisar también al día de hoy cuál ha sido ese impacto que ha tenido en la humanidad, tanto en la parte psicológica, pero también en nuestro organismo. Vamos a ver un adelanto de lo que será la entrevista de hoy. La pandemia del coronavirus se extendió por todo el mundo y dejó cerca de 250.000 fallecidos y más de 3 millones de infectados, lo que generó un fuerte impacto en la vida del ser humano afectando los sectores económico, social y ambiental. Psicólogos afirman que las largas semanas de aislamiento social sembraron incertidumbres sobre el futuro y ansiedad en muchas personas, lo que podría alimentar problemas mentales a largo plazo. Estudios demuestran que el impacto económico y social es mayor en las mujeres que en los hombres, debido a que constituyen el 70% del sistema sanitario social, por lo que también están más expuestas a la infección. Por otra parte, la precariedad laboral se incrementó drásticamente con la consecuente pérdida de empleo y desprotección social. Este hecho dejó a hombres y mujeres en una situación de vulnerabilidad. Es importante señalar que los seres humanos y los virus evolucionan conjuntamente. El síndrome respiratorio agudo severo del coronavirus y sus variantes dejó un resultado trágico en todo el mundo, millones infectados y cientos de miles de fallecidos. La cuarentena cambió radicalmente la estructura de la vida con devastadoras consecuencias socioeconómicas que se estima se prolongue durante años. De esta manera establecemos en la primera pausa aquí en Noticias del Globo Visión Salud. Hoy vamos a hablar sobre ese impacto que ha tenido este virus conocido como COVID-19 en sus diferentes variantes. Por eso nos acompañará en la próxima parte la doctora Yoxibel Lima, médico y infectólogo, y nos estará explicando un poco y además cómo sobrellevarlo incluso en este año 2022. Recuerda las redes sociales, arroba salud que en bajo gb, arroba, ni las otras salas en Instagram Live. Ya regresamos con mucho más. Gracias por ver el video.